David buenos días feliz día y feliz miércoles imagínate como de tres años estando los martes al aire yo creo como yo creo que estaba sacando la cuenta otros días ya tenemos en esto la de mí con estos con estas conversaciones como desde 2018 correcto 19 20 21 ya son cinco años bastante bueno la de mir que bueno poder conversar contigo he visto tus trabajos que has venido haciendo para para tampa hoy también para para su filial en inglés que muy buen inglés por cierto no muy bien muy bien y ha destacado sobre todo en estos últimos reportajes que por la razón por la cual pudiéramos conversar un poquito acerca de este tema para empezar nuestra conversación del día de hoy acerca de lo que ha sido que para algunos no es del todo cierto porque te lo digo porque yo he escuchado versiones de que dicen que no que eso no es verdad que eso son inventos de los medios de que supuestamente este joven esta persona perdón este migrante fue detenido bajo la ley sb 17 18 en florida que información nos puedes dar exacta que tengas al respecto bueno lo primero que no es un invento de los medios en todo caso la discusión que hay es si en efecto fue detenido a partir de la ley sb 17 18 o no pero vamos vamos al caso práctico para aquellas personas que no han seguido esta historia se las comento muy rápidamente un migrante mexicano de unos 41 años aproximadamente llamado raquel lópez si tiene nombre en venezuela raquel es de mujer pero en méxico puede ser para ambos sexos en él venía se encontraba en uno de los condados de la bahía de tampa manejando una van y digo se encontraba en uno de los condados de la bahía de tampa porque originalmente según el reporte él venía desde georgia entró a florida y según el propio reporte él ingresó con seis inmigrantes más uno de ellos por cierto menor de edad todos ilegales todos indocumentados de los cuales solamente dos al pasar la frontera se encontraron con oficiales del cvp los oficiales los procesaron y les dieron cita para su audiencia ante un oficial ante un juez de inmigración entonces de esos seis inmigrantes cuatro estaban totalmente ilegales que significa que ingresaron y que nadie supo que ellos ingresaron al país en el caso de este inmigrante que era el que iba manejando aquí en la bahía de tampa de origen mexicano insisto en él había venido una anterior oportunidad a los eeuu y había sido ya deportado y volvió a ingresar ilegalmente logró evadir los controles migratorios y se encontraba trabajando junto a estas personas colocando techos acá en la bahía de tampa lo detiene un oficial ve que hay una van con con vidrios oscuros decide pararla supuestamente el windshield del vidrio para brisa estaba roto supuestamente iba manejando por el medio del carril el hecho es que lo detiene y una vez que lo detiene y se da cuenta que estas personas no ni él ni los que estaban con él tenía ningún tipo de identificación se comunica con los oficiales de cvp que es el homeland security el departamento de la patrulla fronteriza llegan hasta el lugar dos oficiales y ellos constatan el estatus migratorio incluso criminal porque al menos uno de ellos incluso hubo antecedentes criminales se llevan presos sólo al conductor y no a los otros seis y la pregunta es por qué si ellos también eran inmigrantes indocumentados o ilegales bueno se lo llevan porque ya aquí es donde entra el tema de la sb 17 18 se considera que este individuo presuntamente estaba traficando con migrantes trayéndolos de georgia al condado de hernando en la bahía de tampa dicen que consiguieron en su bolsillo múltiples recibos de transferencias bancarias de distintas personas es decir hay algunos elementos que daban la presunción de que esto había ocurrido ahora hay una ofensa descrita lo que ha ocurrido que significa que todavía un juez no ha impuesto cargos formales estatales en contra de este individuo mexicano pero sergio la crítica ha sido muy clara la crítica es bueno vamos a asumir que si por la ley sb 17 18 se implica se decidió tomar esta decisión ok vamos al hecho práctico el individuo había sido deportado volvió a ingresar ilegalmente al país estaba transitando con inmigrantes que no tenían ningún tipo de documentos y por supuesto estaba rompiendo la ley porque estaba manejando un vehículo sin licencia de conducir de porreo porfa esta persona tenía que ir tenía que ser detenida y por supuesto insistimos que el tinte político que se le da es la parte que preocupa porque se ha aparecido el consul de méxico con un abogado aquí en la bahía diciendo que se trata del primer migrante detenido a causa de la ley sd 17 18 y esta persona lo que corre es con la suerte de ser deportado no el primero tendría que pagar un cargo criminal yo quiero destacar esto y qué bueno tu pregunta un individuo que entra a los estados unidos de manera ilegal y es detenido y deportado ese individuo se le deporta sin problema pero si ese individuo decide volver a ingresar entonces ya no es un acto migratorio sino que es un acto criminal y entonces tiene que pagar cárcel al menos de ser demostrada su culpabilidad entonces el caso de este chico hay dos elementos el primero que ingresó por lo tanto le van a colocar cargos probablemente que tiene que ver con su reingreso ilegal ya sería cargos criminales y en segundo lugar si se llegara a comprobar de que él de verdad estaba metiendo a inmigrantes a florida que esa es la parte más difícil de comprobar por parte de la fiscalía de hecho los oficiales abogados criminales que yo entrevisté me decían que era prácticamente imposible porque tendrían que poner a declarar a los inmigrantes que ya los liberaron y esa gente se desaparece de aquí pero el hecho es que podría entonces tener cargos criminales no sólo porque volvió ingresar ilegalmente el país sino porque supuestamente estaba traficando personas ilegales hacia la florida claro que es allí donde cae justamente la ley es el 1718 el hecho de traficar personas de un estado de en este caso de georgia hasta florida pero ahora ido y perdóname que te ataje esto esto no es un tema nuevo en los eeuu hay hay una persona que yo respeto mucho carina giménez al solay es venezolana aprovecho hacer esta este comentario esta denuncia pública ella bueno es una activista venezolana ciudadana americana que es sensibilizada por lo que ocurría en méxico decidió irse a ciudad juárez entre ciudad juárez y el paso texas ella se puso a ayudar frenéticamente a los inmigrantes por lo que veía cuál fue la concluir la consecuencia para ella bueno ella iba con unos inmigrantes cinco inmigrantes en su camioneta dentro del paso texas fue detenida y ellos asumieron que ella también estaba traficando con humanos estaba llevándolos de un lado a otro y lo peor es que los estaba llevando un albergue y hoy por hoy ella está presa no le dieron fianza para poder salir a este joven que les estoy comentando quien aquí en florida si le dieron la posibilidad pagar 10 mil dólares de fianza cosa que no pudo hacer porque no tenía el dinero pero el caso de carina giménez al solay buscan la información nosotros ella era una de mis fuentes de entrevista ella no le dieron fianza el juez decidió no hacerlo y ella está detenida hoy en día enfrentando un juicio que la podría llevar a prisión de hasta casi dos años una mujer que ha estado ayudando a los inmigrantes sin tener sin formar parte de ningún tipo de mafia entonces a donde quiero llegar esto no es nuevo en eeuu y por supuesto yo creo que le están dando una jugada política electorera por lo que ha ocurrido en los últimos meses con el tema de la campaña presidencial acá en los eeuu electorera sí pero de qué manera beneficiaría por ejemplo a a quién beneficiaría en todo caso bueno yo no quiero asumir que el cónsul de méxico está parcializado hacia uno de los bandos no hace uno de los partidos políticos pero lo que te puedo decir es que vender este esta idea de esta manera perjudica a rondesantes que ya ha sido fuerte golpeado por sus políticas digamos migratorias duras excesivas para mucho incluyendo para estadounidenses que han contratado a inmigrantes indocumentados durante décadas porque el problema de la inmigración en eeuu no es nueva todos los años entran decenas de miles de personas a este país y esas decenas de miles de personas son necesitadas por el propio sistema formal en los eeuu así que el tema pica y se extiende pero a donde quiero llegar es que sin duda alguna pudiera llegar a ser dependiendo de los cargos que se le coloquen en efecto la primera persona detenida en florida bajo la nueva ley sb 17 18 aunque insisto antes de que fuera aprobada también si se demostraba que tú estabas trayendo personas desde afuera y se sospechaba que tú estabas cobrando para traerlos ibas igual presos por tráfico humano human snuggle es algo que ha existido aquí en eeuu y no solamente hablar de inmigración ilegal solamente para traerlo hablar de la prostitución y esto lo he retratado yo por ejemplo el último reportaje que yo hice serio era fue una pareja cubana que ellos se encargaban de conseguir en cuba principalmente a mujeres les prometían traerles y pagarles todo hasta acá hasta la florida hasta la bahía de tampa y cuando llegaban les decían ustedes deben 30 mil dólares y si no lo pagan entonces vamos a tener que prostituir las y nosotros vamos a cobrar una comisión de lo que ustedes generen diariamente por prostitución y además le vamos a la vamos a mantener aquí no les vamos les vamos a quitar los papeles le vamos a cobrar comida le vamos a cobrar hospedaje es decir las mujeres están prácticamente esclavitud sexual y moderna hasta que finalmente las autoridades locales dieron con estos individuos y estas mafias ahora bladimir que te lo comentaba cuando hablábamos para para hacer el contacto hoy me llama la atención que bueno que hay situaciones de muchos migrantes que están cometiendo delitos en el país y por supuesto esta semana ha sido fue muy viral el caso de un de un joven de 29 años de edad en nueva york que fue detenido en de origen venezolano lamentablemente es de origen venezolano porque no es el verso no que me representa esto pues por supuesto hay que destacarlo pero me llama la atención esta persona en particular porque fíjate tú comentabas del caso de este mexicano él ya había sido deportado volvió a entrar y volvió a salir volvió a entrar o sea esta cosa yo no logro entender cómo ocurre en eeuu o el caso de este chico que comentó de nuevo york que fue detenido seis veces seis veces o sea entró salió entró salió y hasta que finalmente bueno ahora también pues volvió a ser detenido no sé en cuál es el estado en estos momentos de cuál es su situación legal pero increíble sobre todo esto pues que ocurra en este país que en teoría no debería pasar Sí, tú te refieres a Daniel Hernández Martínez él tiene 29 años entró seis veces a la cárcel en dos meses que tiene aquí el tipo y perdóname que a partir de este momento todos ustedes prepárense porque vamos a hablar de un tema polémico sensible y nos encantaría a mí en particular me encantaría conocer su opinión y tenga favor o en contra es el momento para hacerlo 14 cargos criminales en su contra Sergio en dos meses este individuo que llegó de Venezuela a los Estados Unidos y aquí yo me quiero detener y voy a hablar de mi gente de Venezuela pero también lo voy a comparar con otros inmigrantes hispanos que también he retratado porque me he dedicado a la comunidad hispana en la Florida conozco cientos de mexicanos, hondureños, guatemaltecos, salvadoreños, de todos esta gente entra a este país y escúchenlo bien entra a este país y no pasa un día en un albergue no pasa un día pidiéndole un plato de comida a absolutamente nadie no pasa ni un día generando conflicto a su alrededor claro tienes gente de gente, tienes individuos que bueno desviados terminan cometiendo delitos yo no digo que la mayoría en nuestro caso sea así pero la inmensa diferencia, la gran diferencia entre la migración venezolana que está entrando que ha entrado en los últimos dos o tres años y la migración centroamericana y mexicana que ha entrado por décadas estamos hablando de 30, 40 años es que esa gente entra, se pone una bota alta digo a los centroamericanos y a los mexicanos y se van a un campo a trabajar de 12 horas al día construyen su casita traen a su familia los ponen a estudiar los hijos tratan de llevarlos incluso hasta la universidad y aunque sigan teniendo sus costumbres y culturas les puedo decir algo es tan desastroso el problema de la frontera para cruzar que los mexicanos cruzan para celebrar los cumpleaños de las abuelitas, de los abuelitos, de las tías, de los tíos y regresan de nuevo a Estados Unidos es un problema que no es nuevo pero el asunto de la diferencia fundamental está en que yo no puedo aceptar ni entender cómo es posible que en lugares como en Nueva York haya 107 mil inmigrantes la inmensa mayoría venezolanos todos pidiendo asilo y todos hoy la inmensa mayoría también dependiendo del gobierno del estado de Nueva York y de la alcaldía de New York City porque además están en Manhattan están en el Times Square están en los mejores lugares siendo mantenidos en hoteles dándoles comida dándoles servicio a tal punto en el que ayer aparecieron recordemos que el alcalde y la gobernadora de Nueva York son demócratas y Nueva York ha sido considerado un estado santuario y ellos por estado santuario están pagando las consecuencias de la mano blanda porque ustedes me van a perdonar nosotros tiene que llegar un punto en el que la ley se aplique de manera vertical no podemos aceptar y soy venezolano y estoy hablando de mi gente no podemos aceptar que individuos entren como les dé la gana a los Estados Unidos a delinquir y a destruir un ambiente que ha estado acá controlado durante décadas miren les voy a dar un ejemplo y Sergio perdóname que hoy hable de esta manera no me queda otra yo vivo en el centro de la Florida Sergio vive en Miami para los que no viven o nunca han venido a Estados Unidos hay una diferencia que incluso probablemente ni Sergio se haya dado cuenta yo sí la he notado ustedes bajan de Doral hasta abajo hasta Jailia bajan hasta hasta Pembroke Pines hasta donde sea y cuando usted va a un McDonald's a comprar y usted se quiere tomar una Coca-Cola resulta que usted no puede no puede agarrarla por usted mismo no puede agarrar en la maquinita dispensadora no puede agarrar la Coca-Cola por usted mismo y usted sabe por qué por la cultura del vivo bobo hispanoamericano el que cree que es más vivo que los demás que comenzó a aprovecharse de que eso estaba disponible para todo el mundo y comenzaba entraba agarraba lo que le daba la gana y se iba sin pagar acá apenas a tres horas de donde está Sergio aquí todavía las cosas se respetan o por lo menos un poco más y usted puede ir a un McDonald's y usted puede agarrar cuanto refresco usted tenga o quiera agarrar ¿a dónde voy? con ejemplos tan básicos como estos es que nos damos cuenta como nosotros somos los que dañamos el sistema cuando uno se da cuenta que Venezuela llegó hasta donde llegó es que nos tenemos que dar cuenta que no fue porque llegó un militar golpista el que se paró y a dañarnos el país lo dañamos nosotros lo dañamos nosotros y ahora estamos viendo cómo por ejemplo en lo que va de año han pasado más de 300 mil personas por el Darien han muerto al menos registradas 50 personas la cantidad de situaciones que se presentan son indescriptibles la primera nacionalidad venezolana la segunda ecuatoriana la tercera haitiana y estas personas llegan acá a los Estados Unidos y como no los dejan entrar en algunos casos pretenden hasta derrumbar los puntos de control en el país para ingresar entonces resumiendo para darte la palabra Ceri perdóname este monoloquio no tranquilo tranquilo el ver por ejemplo lo que están haciendo inmigrantes venezolanos en el Times Square un lugar que ha sido de referencia y de generación de riquezas para este país donde el turismo ha sido determinante ahora ven un grupo de individuos motorizados como si estuvieran en la esquina de Zamuro a miseria allá en el centro de Caracas y perdónenme que sea tan directo robando extorsionando rompiendo las señales eso es inaceptable no puede ser y eso responde un sistema migratorio roto que tiene que repararse ahora te aparece el alcalde de Nueva York ayer empeorando todavía la situación porque ¿sabes qué ha dicho Sergio? él ha dicho que hay que sacarle ya permiso de trabajo a todos esos inmigrantes que están llegando porque es que el estado de Nueva York ya no puede ni la ciudad de Nueva York ya no puede seguir manteniéndolo llegan de 5 a 6 autobuses full diariamente a Nueva York como si eso fuera a disminuir el tráfico sería todo lo contrario sería un caos total ¿y cuál es la realidad? son personas que están ingresando al país muchísimos de hecho prácticamente todos no tienen antecedentes penales no hay manera de saber quiénes son los que están ingresando a diferencia de los que vienen meten un asilo formal hacen sus peticiones como las tienen que hacer y estos individuos pues están llegando saben que Nueva York los va a mantener los va a mantener lo están haciendo esperan tranquilos fíjate lo que ocurrió con todas estas motos que se robaron y que tuvieron que incinerar incluso las autoridades y resulta que al estado de Nueva York un inmigrante diariamente le está costando 380 dólares en lo que va de año un billón de dólares se ha gastado porque no es invertido gastado solamente en esta crisis que se está viviendo en Nueva York o sea que ha habido manos débiles de parte del gobierno de Nueva York yo creo que esta complicidad Sergio porque es que para criticar políticamente a gobernadores como el de Texas o como el de Florida con medidas verticales en contra de la migración pues bueno ellos no si nosotros lo vamos a recibir y mira las consecuencias que están viviendo y ojo yo siempre pongo este ejemplo para ser justo sabes que me encanta comparar ustedes van a Europa cuando los sirios tuvieron que salir huyendo de su país por la guerra con Bashar al-Assad ellos se fueron a Europa y la mayoría de los países de Europa dijeron lo siento mucho nosotros no podemos meter aquí a todo el mundo sin controlar nosotros tenemos que saber quién está entrando aquí quién hizo lo contrario Alemania Angela Merkel dijo no importa aquí que entren todos los que tengan que entrar porque es que el humanitario entraron más de un millón de inmigrantes sirios eso no está mal necesariamente lo que está mal es que no se sabía quiénes entraban y resulta que volvieron un desastre muchos de ellos porque eran delincuentes porque venían de células no se sabe si terroristas y comenzaron a generar conflicto dentro de Alemania incluso hay casos de violación robos secuestros asesinatos de todo entonces si tú no controlas no hay manera de que tú puedas hacer que tu país no se venga a pico y que estos individuos no se conviertan en un problema de salud de seguridad nacional y es lo que ha ocurrido ahorita Nueva York está declarado en emergencia pero esto es responsabilidad única y exclusiva y me perdonas que sea tan franco del alcalde de Nueva York y de la gobernadora de Nueva York fíjate qué pasó con en el caso de Massachusetts con el caso de Martha's Vineyard agarraron le montaron los inmigrantes allá allá no entró un inmigrante más en Martha's Vineyard ¿por qué no entra un inmigrante más a Martha's Vineyard? porque allá los millonarios que están que tienen esta zona controlada a pesar de que es demócrata también ellos sí no van a permitir que se les llene de gente sería interesantísimo y eso fue lo que hizo el gobernador Ron de Santis cuando mostró esa realidad entonces Sergio tienes por un lado por un lado esto por otro lado ver cómo muchos de estos inmigrantes han salido en las redes sociales a demostrar lo que traemos y estoy hablando de este muchachito que ni voy a decir su nombre hablando estupideces y diciendo que lo que peor uno puede hacer es trabajar pero por otro lado tú tienes y no sé si lo vieron ustedes hace dos días saqué un reportaje allá hace dos días sí sobre una pareja de venezolanos Virgilio Vivi Espinal y María Luite ellos son ella es patrimonio cultural venezolano nombrada por el Instituto Nacional de Patrimonio él también ellos vivían en Choroní una pareja encantadora señores mayores él tiene 73 años él tiene un triple tumor detrás del cerebro y detrás del ojo y ya le está comprometiendo absolutamente todo hasta la vida ellos son artistas ella es una de las mayores emblemáticas del baile de la burriquita y ellos tuvieron que salir de su país por la circunstancia y comenzaron a recorrer un par de países con su cultura con su arte llegó un momento que ya físicamente Vivi no podía más y ellos ¿qué hicieron? ellos se comunicaron con las autoridades pidieron hicieron los procedimientos que tenían que hacer y la ONU los trajo como oficiales directamente desde Trinidad los trajo acá a la bahía de Tampa para facilitarles tratamiento médico y poderlos ayudar esa es la gente de la que yo quiero que nosotros hablemos todos los días esa es la gente que vale la pena y esa es la gente que sin duda alguna nos demuestra que por supuesto en hacer las cosas bien pues nosotros podemos llegar muy lejos es que se pueden hacer las cosas bien y hay que justamente instar a hacer las cosas bien por eso es que molesta y te entiendo perfectamente tu molestia que pasen este tipo de cosas que una persona por ejemplo que es solamente un ejemplo de lo que pudiera estar pasando que una persona tenga 14 cargos en tan solo dos meses de estar viviendo en este país que ni siquiera tiene un proceso legal abierto te voy a contar esto Sergio perdóname pero es que tengo tantas cosas que decir no hablar solamente de los venezolanos porque me van a decir seguro es que tú hablas yo les voy a contar algo hice un reportaje también una investigación sobre algo que estaba pasando con el tax collector aquí en el condado que es el tax collector donde tú sacas tu licencia tu placa del carro lo que sea resulta que no habían citas no existían citas tú entrabas a la página web y no había manera de sacarlas entonces las personas tenían que ir físicamente y esperar horas completas descubrió la tax collector hispana buena amiga mía ella descubrió que había una mafia también hispana de un país caribeño y esa mafia y no digo de qué país porque ella me pidió que no lo dijera públicamente si me autorizara lo dijera completamente además es una investigación estos señores de este país de una isla del Caribe estos señores se encargaban con bots y con un sistema que tenían de agarrar todas las citas las acumulaban se iban a las redes sociales o se iban en frente de las colas largas colas como el cuento del Saime en Venezuela para sacarte pasaporte y comenzaban a vender las citas diarias a 30 y a 40 dólares esta gente Sergio que acaba de llegar a los Estados Unidos imagínate cómo es posible que te estás yendo de tu país tu país no sirve para nada porque las instituciones están totalmente destruidas y porque tú te quejas de eso allá y quieres implementarlo en un país donde el valor de la palabra es fundamental porque Estados Unidos ha crecido gracias al valor y al respeto de la palabra del otro algo que ya no es igual desgraciadamente por este tipo de comportamientos entonces no hay justificación tiene que haber con un sistema migratorio roto tiene que repararse ya tiene que haber mano dura y a estos individuos que cometan algún acto criminal tienen que ir a la cárcel pagarlo ser deportados y prohibir la entrada de por vida a los Estados Unidos así de sencillo tú quieres vivir aquí perfecto entonces haz las cosas como las tienes que hacer compórtate bien y súmate a la sociedad para poder aportar y para poder crecer y el que me dice bueno pero es que hay personas que nunca tuvieron tu oportunidad para llegar hasta allá gente humilde yo les puedo traer aquí sentar a mi lado a por lo menos una docena de personas que han salido de las barriadas más humildes de Caracas de Barquisimeto de Valencia de Puerto Ordaz y que están echándole pichón en estos países que están incluso generando empleos y que hoy más que nunca valoran la oportunidad que se les dio no están pidiendo plata en un semáforo no están robando no están estafando están metiéndole el pecho y están demostrando una educación que recibieron en su casa hecha de bareque y sin piso de concreto entonces no hay excusa con la pobreza la pobreza no tiene nada que ver absolutamente nada que ver con los delitos que uno pueda cometer si la pobreza efectivamente sí como dicen por allí el rancho se queda en la cabeza pero tienes que sacar de allí efectivamente si no no puedes no vas a poder avanzar nunca ni menos en este país y hay algo que sí me llama no me llama la atención sino que demuestra una vez más que efectivamente si las leyes se cumplen en este país y si tú tú incumples con la ley vas preso claro en este caso en particular del que hablábamos antes este hombre estuvo varias veces preso y volvió a salir cosas que a veces uno no entiende pero bueno pero igual las leyes se cumplen se cumplen hay un caso aquí le llaman accountability ayer justamente lo saqué un policía porque aquí la transparencia es determinante y hablamos otra vez del valor de la palabra un oficial de policía del condado POC donde está Lakeland que es una ciudad muy conocida acá en el centro de la Florida 22 años un muchachito él iba manejando su vehículo a exceso de velocidad se calcula que iba a 100 millas por hora otro policía se le pega atrás busca detenerlo él no se quiere detener llega hasta 130 millas por hora hasta que finalmente es detenido ustedes saben qué pasó con él siendo funcionario policial vamos a comparar con nuestros países que tanto pasaría probablemente ni nos enteraríamos pero aquí se hizo una rueda de prensa se mostró la fotografía del individuo el chico está preso por lo que hizo y el chico tuvo que renunciar y el alguacil del condado POC dijo es que si no hubiese renunciado lo hubiesen votado entonces la transparencia es fundamental y no tiene nada que ver con raza así que aquel que crea que cuando se detiene a un inmigrante es por un hecho de racismo déjenme decirles no es así aquí el que comete cualquier tipo de delito en la mayoría de los lugares no solamente es penado sino que se publica se da la información porque la transparencia y la accountability insisto es determinante en un país como este y ojalá y siga siendo así que no tenga la oportunidad de poder contar con ese recurso así que quiero quiero cerrar con eso porque cierro con un americano comenzamos hablando de los mexicanos después hablamos de venezolanos después hablamos de una gente de la isla del caribe pero también estoy hablando de americanos que forman parte de las fuerzas policiales y que están siendo detenidos y que están siendo condenados también te agradezco Vladimir gracias por este importante análisis que hemos hecho bueno que ha hecho Vladimir en el día de hoy por estas palabras que suscribo totalmente Vladimir definitivamente si es algo que no se puede tolerar y que no podemos quedarnos callados ante este tipo de situaciones porque de verdad que indigna que esto ocurra indigna que una persona de nuestra nacionalidad que cualquier persona lo haga pero que uno que está llegando a este país comete este tipo de delitos no es tolerable así como tampoco es tolerable aquel que estaba pidiendo plata en la esquina diciendo que eso hace más plata más fácilmente que trabajando por Dios no es el venezolano que a mí me representa así es no es excusa gracias Vladimir fuerte abrazo un abrazo Sergio gracias a ti a todos ustedes y bueno espero que nos acompañen ahora los miércoles también ya saben que vamos a estar los miércoles acá conectados así es un fuerte abrazo Vladimir otro para ti que Dios nos bendiga amén gracias a ti